... ... ... ... ¡Padre, padevere! ¡Padre, padevere! ¡Eh, Póne! ¡Ah! ... ¿Te lo acorda? ¡No te abree con la venta de eso me escurpa tanto a mi che! ¿Crees que los cuisos? Ni otra cosa. Juan. Juan. Juan se vio. Juan se vio. No, el chico se vio. No, no. Juan, ¿Qué? Juan. 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 Hola. Como se sienten de mirar ahora, ¿qué es lo que te same? ¿Qué? Si te refiero, estoy enviando la de mi madre. ¿Cómo te refiero? ¿Cómo te refiero? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién se presentó? ¿Quién se sacó? ¡Me da! ¿Quieres que me detengan? ¡No hay no! No hay no! ¡Lo siento! ¡No hay no! ¿Pero odenás yo? ¡No hay! Es este� por el nombre de los te errores... ¡Pero a suavemente! ¿Qué es lo que se dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!